bueno aquí estamos así somos así seguimos en vivo la tarde del miércoles hoy miércoles gracias a ti tú que está conectado con nosotros a esta hora de la tarde de la noche feliz día buenas tardes buenas noches buenas madrugadas no hay gente que nos dicen que me dicen a mí me soñé contigo y es que se acuestan viendo el programa y entonces no es anormal que se sueñe con lo último que estuvieron viendo te ha pasado a mí me ha pasado pero yo me sueño mucho con dinero unos días me soñé que candy flow me había regalado cinco mil dólares yo te puedo regalar cinco mil galletas tú sabes que hay algo que yo te quiero decir hace mucho porque a mí tu voz me da un flashback del personaje de nanny peña me encanta tu amiga pero tú sabes que cuando tú estás bromeando tú pones ese tono todavía más que de hecho hay mucha gente que me hace esa misma pregunta a mí me gusta la única humorista que me puso a mí hacer tiktok que es el único tiktok que he hecho mi vida de nanny peña es nanny peña me encanta porque ella es muy repentista me identifico muchísimo con ella tuve el placer de conocerla y hacer un contenido con ella para el socoleo hicimos un socoleo juntos juntas y la gente si siempre me compara con nanny yo vengo siendo la hija de nanny peña la vida biológicamente por ahí anda nanny para los años 80 ella se popularizó bastante en el programa punto final y la escuelota y la escuelota adentro del punto final era como un segmento de humor era punto final y una 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 humorista muy muy auténtico y nos parecemos en algo porque mi hobby es mira yo me aplato los domingos me aplato si me bebo 10 15 cerveza ay no puede beber cerveza que se va la lipo a un fuerte yo soy como nanny y donde tú me dijiste en el patio que me dijiste yo voy a ir a probar las aulas las aulas tienes que bajarle a la cerveza no le de publicidad yo voy a gastar mis cuatro no yo no le doy publicidad tampoco porque ese es como un escondite mío un punto mío que si lo digo ahorita vas candy con louis y me daña todo tuve el honor de que tú me lo dijera yo voy a ir y yo cruzo por ahí cada rato ven acá ustedes escuchado queridas compañeras la frase que dice que la novia del estudiante no es la mujer del maestro usted la escuchado gandhi yo la escuchado la novia del estudiante no es la mujer del maestro claro o sea eso significa que a veces la que guayola yuca que estuvo en la etapa de la vaca flaca cuando el hombre logra pues dar el palo entonces eso lo capitaliza otra eso es básicamente lo que significa eso la novia del estudiante no es la mujer del maestro eso será muy común hoy en día a sandra que te digo rober sánchez pasa muchas veces muchas veces muchas veces uno está con una pareja van creciendo los dos muchas veces el hombre crece más que la mujer y viceversa y el hombre cambia el hombre se se olvida que esa mujer estuvo ahí en las malas y ya cuando se siente como apoderado tú sabes que tiene su dinerito quiere otras cualidades de otras mujeres si la mujer que cree rober que por ser la mujer del proceso cuando el hombre esté bien corone de que ya va a estar ahí o sea que va a haber una garantía de una seguridad se jodió que se olvide de eso pero para en todos los casos la mujer que quiere estar con su marido en la mujer inteligente lo así si lo hace de si yo me comí mi amor los huesos yo tengo que comerme la masa también todo me lo como mucho porque porque debería ser ya debería ser en modo femenino si el chico de la estudiante no es el esposo de la maestra hay dios mío porque si la pone si lo ponemos en una balanza es un caso que se da más en las mujeres la mujer cuando en su mayoría no voy a decir todas pero en su mayoría cuando gana más que el hombre cuando está por encima del hombre a nivel económico y a nivel tal vez social que tiene un mejor empleo tiende a irrespetar a su pareja y se les olvida todas las cosas positivas todas las cosas buenas que ese hombre ha hecho por ella ahora bien el hombre cambia yo no digo que no cambia en muchas ocasiones pero el hombre es más conservador de esa mujer que creció a su lado y estuvo más considerado si es más considerado cuando él no tenía nada no tú sabes algo mi amor el hombre mi amor tú sabes que lo que piensa si me divorcio voy a tener que darle tanto quiero que quiero que estar con mi esposa pero también quiero la de la calle en la mayoría de los casos relaciones que tienen años como tú decías matrimonios de larga data a veces el hombre ya no está con con su esposa por amor ni por pasión no no está como por un compromiso de los hijos siento como ese compromiso uno y dos que es lo que dice sandra que es la mayoría de las veces el caso más recurrente que es que ellos no quieren dividir lo económico la parte económica al hombre latino dominicano le cuesta mucho esa mi amor se va a quedar con los míos y lo va a gozar con otro y lo va a gozar yo creo que la mujer es más implacable la mujer cuando da el palo económico es menos humilde que el hombre pero fácilmente que la mujer logró un ascenso o logró que el mismo hombre la ayuda que se graduó en la universidad y logró con esa mujer que habla con cuidado hay un 5% hay un 5% de esa mujer oye un 5 yo responsablemente lo digo para mí hay un 5 que es agradecida que se queda al lado de esa persona solo un 5 para mí hay un 5 para mí la mujer de antes era es verdad que aguantaba muchísimas cosas que no debían hacerlo por sus hijos por lo que sea y la de ahora no aguantan en la mayoría no la mujer de ahora somos independientes trabajamos nos buscamos nuestro dinero ya somos mujeres que podemos con el mundo y eso nos limita a aguantar menos cosas que yo sabes lo que pasa también que yo entiendo que hay muchas mujeres que se quedan sujetas a una promesa económica de un hombre yo voy a tener y la mujer se queda ahí rezagada esperando que ese hombre algún día tenga es independiente del hombre no 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 es independiente sandra se queda sujeta se queda esperando que el hombre pues conquiste una fortuna y por eso soporta soportan tanto que cuando ese hombre llega a la cima prefieren tener una relación de dos que ese hombre le permite otra pareja se convierte en una mujer permisiva por soportar esa ese estatus también por ese momento yo soy la señora exacto incluso muchas saben que su pareja su esposo tiene otra relación extramatrimonial incluso saben que hasta ese hombre está enamorado de esa otra mujer y se quedan ellos se quedan ahí sabes para qué para no darle lo que supuestamente ya lucharon de años y dirán ah pues yo me me combina la verde no va a dejar que esta nueva se coma la madura y sólo por eso se queda y aguanta maltratar ahora oigan con que esto hace esquina robert según datos yo me niego a creerlo y voy a mirar a la cámara fijamente supuestamente la mujer de día y adorni se comió los huesos no yo no quiero decirlo yo pero me toca a mí pues soy yo el que la picho que la esposa de y ahora caroline se está comiendo la masa señores a mí hasta poner ese tema me resulta caroline aquí no es como el titular hoy y entonces ciertamente que me resulta muy extraño difícil es más increíble el tiro la pelota a ver cuál la quiere batear arranco contigo candy pero porque ya va mira tú me pones ese tema y de verdad te voy a decir que de ese tema no sé nada sólo vi los los cortes en instagram pero me niego a creerlo no puede ser caroline está por encima de todo eso no 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 la mujer delta por encima de todo porque esa fue la que le comió su hueso esa fue la que le comió su hueso y su boceadera y su andadera de campo en campo atrás de él ok y todo eso es el humo de juca y toda esa toda esa vaina que está en la calle chava entonces ahora viene pandela valvi mira mira candy la muñeca está en la calle nuevamente déjame decirte claro que sí una mujer chacha que está en la calle más bella que nunca soltera claro aquí caroline no es culpable de nada en lo absoluto la soltera más codiciada de este país aquí quien debe de poner un respeto se llama dj adoni me entiende a su esposa si eso es cierto si eso es cierto una esposa que ha venido luchando con él una muchacha que siempre se le ve apoyando una muchacha emprendedora que hace poco lanzó una línea de productos verdad de producto también que siempre se ve buena madre y de verdad que la la kino yo yo entiendo que ella no es culpable de nada pero ahora bien de dónde surge esta información dónde está la realidad la veracidad porque uno no puede especular porque hemos sido víctimas todas todas de que digan fulana conocía perencejo y por el simple hecho de tú saludar una persona en un evento ya pues la gente quiere inventar una relación falsa entonces quizás no es así también tienen que entender los que están hablando que esto puede perjudicar una relación y una familia y eso se ve muy mal y también o sea se está mencionando una tercera persona que se puede ver perjudicada porque se está interponiendo en una relación hasta el momento hay que investigar uno no puede hablar tantas cosas a la ligera hasta el momento entiendo yo que son especulaciones y chismes de programas de páginas de farándula por ahí creo yo que se originó esto pero es un tema señores como bien decía denis bastante delicado envuelve una familia lo que se dice lo que yo vi en redes es que ya a doni supuestamente dejó de seguir a la esposa la esposa dejó de seguir a doni ustedes saben que la gente siempre lleva una vida cuando lo hablábamos el otro día precisamente aquí en este panel en el programa cuando alguien quiere saber que una pareja está mal buscan si se sigue o no sé pero tú sabes por eso a veces borracha dejó de seguir a lo y olvídate de eso por eso para la gente para el mundo borracha candy para el público esa es una una como como yo soy a mí me han divorciado muchísimas veces a mí me han divorciado muchísimas veces cosas que sí a veces sí a veces no pero eso no quiere dejar dicho que porque yo lo dejé de seguir ya no estamos las páginas se inventan mucho perdón denis que se interrumpa pero hoy yo lo escuché de la voz de la berni que para mí es uno de los pioneros para mí es un cronista de espectáculo con mucha veracidad y yo lo había lo había visto en páginas y lo pasaba por desapercibido pero como la berni habló en el día de hoy yo entiendo que información tienen los medios sandra dices que el que tiene que respetar a su pareja es dj adoni y es verdad debe ser la persona que más respete a su pareja el hombre tiene que respetar a su mujer pero nosotras como mujer sabiendo que ellos tienen una relación pública caroline mi amor te admiro mucho te quiero y te respeto pero si esto es verdad usted para mí no vale un chele colorado yo no estoy de acuerdo no para mí lo es también no te equivocas porque ella se está metiendo con un hombre que todo el mundo sabe que tiene su mujer yo soy pro matrimonio yo soy pro hogar y a mí no me importa que todo el que ande haciendo y deshaciendo me odie siempre voy a defender el hogar la mujer que se mete con un hombre con su mujer para mí no sirve el pro hogar no debe ser quien integra el hogar quien forma el hogar pero en primer lugar en este caso el hombre el hombre sí la pareja sin quitarle culpa a alguien externo a una persona que no sea una figura pública que te diga a ti un hombre que no es figura pública me enamora a mí y yo no sé y me inventa el cuento de que no es casado pero si louis me enamora a mí que yo sé que está con candy que es esposo de candy que sabe tú con él yo soy la rastrera para mí si él en ese momento le está diciendo estoy pasando con problemas con mi pareja me estoy divorciando bueno pero ella no es la culpable es una mujer soltera estoy con sandra es una mujer soltera espérate espérate hay otro hay otro dato no yo no sigo a mi esposo titular denise divorcia no 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 se tiene que dejar y la curiosidad conocer el esposo de denis dice que se ve bien que está tatuado a mí me gustan así tatuado yo te lo voy a mostrar porque tú puedes ver el menú ahora que vayas a comer lo dudo pero yo te lo voy a yo sé que no yo sé que no yo sé que no y además ella está diciendo que ya tiene el gusto similar al mío que no es nada malo yo lo he dicho va estamos en carlos pero voy eso no deja cuando tú no sigues a tu pareja yo no lo sigo porque a mí no me gusta que que lo estorquen que si me toma la muerte son muy para que no para que no no le lleguen entonces que si se dejan de seguir quizás puede ser como mecánica de protección de su relación no he visto ningún ningún ninguna locución ningún caption ningún post de la esposa de adon y donde ella esté dando declaraciones de separación y menos de él entonces está mal especular de un matrimonio que uno no sabe cuál es la relación real y que está pasando en ese momento hay que tener cuidado denis tú sabes que caroline es una mujer muy discreta yo la veo así porque caroline ha tenido relaciones que siempre la vinculan con personas famosas pero nunca se ha visto exactamente lo que la gente habla tú me entiendes entonces por eso es que muchas veces hay muchas relaciones que fracasan porque no tienen discreción porque no se respetan entonces ella es una tipa que siempre toda su vaina y bajo perfil y tú sabes cuál es el problema ella es figura pública él también que están en un restaurante hay que coincidencia que el aquino no va a lugares públicos y la ven en un lugar público de ella figura pública fue lo que pasó que dijo que ellos estaban en una torre de aquí de la ciudad que lo vieron en una torre que lo vieron juntos en una torre y que ese es como su nidito del amor supuestamente supuesta pero lo vieron adentro como fue que no entiendo lo vieron en cuero a lo cabaña la gente habla mucho y ni así tampoco tú puedes hacer negocio en la cabaña tú sabes si a mí me hubiesen dicho que ellos fueron a un hotel oa una cabaña como yo estoy acostumbrada a visitar hoteles y cabañas a conversar tranquila que me hagan mi masajito lo creo pero un masaje en una cabaña yo me permite dedicarle este bloque a mi amigo juan juan es mi amigo juan es mi amigo que tiene un establecimiento de asesoría y soporte en tecnológico a nivel de celulares y eso en coral mall que siempre ve el programa entonces me dijo yo veo cada minuto yo voy a decir verdad mi hermano juan que está ahí en el coral mall entonces yulay confiesa que va a una cabaña a que le den masaje yo soy una un amante de que me haga masaje de conversar tu sabes que va a pasar un día que yulay la va a volver toda loca y su pestaña se explota no te quites